Vamos a ver a los gatitos Ya estamos llegando Ya estamos estacionando Yo no los veo Ahí está el peladito Bajando del auto Corriendo Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué le pusieron a esto? ¿Cómo van a comer? Hola chiquito Hola precioso Hola precioso Hola chiquito Vení Ese es mi favorito Hola precioso Lo estoy haciendo jugar porque creo que nadie lo hace jugar Pobrecitos A ver a vos también querían jugar Hola Juga dale Juga Hola chiquitito Ay que bonito Que sos Es muy precioso Solo saca las uñitas Chau chiquitos Chau 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 naranjita Mira naranjita Chau 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 Chau